¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a desbloquear la nueva tienda de skate para bebés. ¡Promete mucho! ¡Yay! ¡Esta tienda es lo más! ¡Mirad esto! ¡Se ve súper moderna y estilosa! ¡Nadie diría que es para bebés! Amiguitos, si queréis descubrir conmigo todos los secretos y hacks de esta actualización, solo tenéis que suscribiros al canal. ¡Tofu está deseando conoceros! ¡Oye! ¿Y esto qué es? ¡Ay, son peluchitos! ¡Qué monos! ¡Mirad este qué gracioso! ¡Yepa! ¿Lo necesitaremos para alguno de los hacks? ¿Quién sabe? Por si las moscas, voy a dejarlo donde estaba. No vaya a ser que luego lo necesite y no lo encuentre. ¡Eh! ¡Vaya! ¡Menudo rollazo tiene la dependienta! ¡Me encanta su look! ¡Ay! Si tuviese dinero, podría comprar el nuevo paquete de rollerblades. ¡Vienen unos outfits demasiado exclusivos y geniales! Pero como no lo tengo y no voy a poder desbloquear ese paquete, voy a conseguir ropa totalmente gratis. Y esto, amiguitos, es uno de los primeros secretos de esta actualización. Si no tienes dinero y quieres estar a la última vestida de esta actualización, vente conmigo. Tenemos que ir a la tienda de skate. ¡Tranquilo, Tofu! ¡Tarda un maullido! Bien, ya estamos aquí, en la tienda de adultos de skate. Una vez aquí, tenemos que elegir un look muy molón. Yo, por ejemplo, voy a agarrar esta camiseta, estos pantalones... ¡Ay, esperad! Voy a ponerlo todo recogidito que después pierdo las cosas. Y estas zapatillas. Creo que el look está bastante guay. Un poco básico, pero no necesitamos nada más. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle la ropa a esta chica tan mona. También necesitaré algo para la cabeza. ¡Esto es perfecto! Voy a meter todo el look en esta bolsa. Y así no nos arriesgamos a perder nada por el camino. ¡Todo para adentro! ¡Ya tengo el look preparado para la dependienta! Y de vuelta a la tienda de bebés. No sé vosotros, amiguitos, pero yo me sentía en deuda con esta chica. No puedo quitarle la ropa y quedarme tan ancha. Ella también tiene que ir molona para atender a los clientes en esta tienda. Le ponemos el top, la cinta del pelo... ¡Oh, mirad! Está muy agradecida. Vaya, parece que tiene mucho trabajo. No le molestaré más, lo prometo. Me pongo la ropa, voy a ponerme las zapatillas y el gorrito. Voy a dejar las orejitas por aquí. ¡No me lo puedo creer! Amiguitos, ya tenemos ropa gratis de la nueva actualización sin gastar un solo euro. Voy a mirarme en el espejo. ¡Oh, guau! ¡Mirad! Siento que me queda genial, ¿verdad? Aunque perder mis orejitas no me hace mucha ilusión. ¿Vosotros qué opináis? ¿Me dejo el gorrito o las orejitas? Os leo en comentarios. A ver qué opción gana. ¡Un momento! ¡Estos pendientes son súper chulos! Voy a ver qué tal me quedan. ¡Oh, yes! ¡Me los quedo! Y como veis, amiguitos, no es necesario tener dinero para poder vestir ropa exclusiva de la nueva actualización. Por cierto, ¿dónde está Tofu? Seguro que está intentando averiguar más secretos. ¡Oh, vaya! Mirad qué ropita hay para bebés. ¡Qué monada! A ver, voy a vestir a este peque. Quiero ver cómo queda. Voy a probarle este conjunto. Camiseta, pantalones, unas zapatillas... ¡Oh, también hay un gorrito para el conjunto! ¡Mirad qué ricura de niño! ¡Ay, espera! ¡Que falta el chupete! ¡Oh, sí! ¡Hay uno de cuadritos! ¡Este quedará genial! Vamos a ponérselo y a dejarle con su papi. ¡Oh! ¿Habéis visto esto? ¡Es una mini pista de skate! ¡Me encanta! Vale, amiguitos, sigamos con los secretos. La tienda está demasiado oscura. Así que lo primero que vamos a hacer es encender las luces. Y sí, lo habéis adivinado. Es uno de los hacks para que nos den un regalo. Empezaremos por aquí. Debemos encender todas y cada una de ellas. ¡Está bien! Estas son fake. No hace falta que las activeis. Vale, tenemos que encender esta de la entrada. La nubecita está con el gorrito también. El león con el patinete. El semáforo. El león de la ventana. A ver qué más. ¡Oh, mira si está Kitofu! Y yo pensando que estaba buscando secretos. Y por último, este neón. ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hurra, hurra! ¡Qué ilusión! ¿Qué será? ¿Eh? ¡Es una gorrita con dos alitas! ¡Qué mona! ¿Se la podré poner a Tofu? ¡Oh, no! Ya me extrañaba. Voy a ponérsela a esta niña. ¡Guau! ¡Es lo más! Me encantan los colores que han elegido. Y sobre todo el detalle de las alas. Es súper original. Bueno, Tofu. ¿Has encontrado ya algún secreto? ¿O tengo que buscarme yo la vida? ¿Puedes prestarme atención y parar de jugar? ¡Ay! Ojalá ser gatito. ¿Cómo? ¿En serio has encontrado uno? Esto sí que no me lo esperaba. ¿Cómo dices? ¿Quieres que mire dentro de la mochila? Vale, vale. Está bien. ¡Tofu tenía razón! ¡Yepa, yepa! A ver qué nos regalan esta vez. Dad un like si os gustan los gatitos tanto como a mí. Tofu es el mejor. Son unas gafas. Y son de los mismos tonos que la gorrita. Así que voy a ponérselo a la niña. ¡Mírala qué fashion! Ya está lista para conseguir el próximo regalo. Por cierto, ¿habéis visto los nuevos cochecitos para bebés? ¡Qué cañeros! Voy a subir a la peque en el otro. Es el que más me gusta. ¿Preparada para el lanzamiento? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Y otro más por aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Tenemos dos, chicos! ¡Tenemos dos! Voy a despejar la zona para ponerlos por aquí. ¿Cuál de los dos queréis abrir primero? ¿La caja número uno o la caja número dos? Esto parece un concurso de la tele. Vaya, parece que Tofu lo tiene bastante claro. Hagámosle caso. ¡Guau, son unas zapatillas! ¿Y qué habrá en la otra cajita? ¡Oh, es una chaquetita! Voy a agarrar las dos cosas. Esto tengo que probársela a algún bebé. Esta niña otra vez. Venga, la chaquetita, las zapatillas... A ver... ¡Ay, miradla! ¡Si es que va ideal! Vuelve con papi. Y ahora, amiguitos, el último secreto. Este es un hack muy divertido y a la vez un poco... Con él vamos a conseguir tunear este monopatín. Por cierto, este secreto lo saben muy pocas personas. Si quieres que se entere todo el mundo, compártelo con tus amigos. ¡Vamos, rápido, seguidme por aquí! ¿Eh? ¿Eso es un maullido? ¡Ay, sí, es Tofu! Vale, venga, esta vez te puedes venir conmigo. Y nos vamos directos a la sala de teatro. Y diréis, pero Lily, ¿qué haces ahí? Y es que el ingrediente que necesito es la caca de unicornio. Os prometo que no es falso, sirve de verdad. Y si no os lo creéis, comprobarlo por vosotros mismos. ¡La caca de unicornio hace milagros! ¡Tofu piensa que la suya también es milagrosa! ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien, Tofu, probaremos con la de unicornio y con la tuya. A ver qué resultados nos da en los dos. Mirad qué ilusión le hace. ¡Ja, ja, 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 ja! Os prometo que todo esto es improvisado. No sé qué va a salir de ahí. Si pasa algo, seré la primera sorprendida. Volvamos a la tienda de skate para adultos. Si Tofu quiere hacer su experimento, necesitamos otro monopatín. Y ahora que lo veo, ¿para qué ir andando si podemos ir patinando? ¡Uh! ¡Cuidado, apártense! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Uh! ¿Eh? ¡Yepa! ¡Uh! ¡Aparcado! Vale, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a probar la caca de Tofu encima del monopatín. A ver qué cambio hace o qué transformación, tuneo, se convierte esto. A ver, a ver... Colocamos por aquí... ¡Oh, ningún cambio! ¡Pobre Tofu! Ya decía yo que era muy raro. Pero no pasa nada. Las cosas hay que intentarlas para saber que no funcionan. Así que probemos ahora la de unicornio. ¿Qué pasará? ¡Guau! ¡Mirad esto! ¡Hemos conseguido ponerle la nueva actualización! Dime en comentarios si conocías ya este truco. Y como no estaba nada convencida que el experimento de Tofu saliese bien, he agarrado otra de unicornio. Lo siento, Tofu, no me mires así. ¿Qué querías que hiciese? Este hack mola mucho. ¡Vamos allá! ¡Oh, yeah! Ahora no tenemos uno, ¡tenemos dos! Y como comprenderéis, necesito probarlo. ¿Cómo dices, Tofu? Ay, que tú también quieres probarlo, ¿verdad? Creo que eres el primer gatito que le gusta tanto la velocidad. Veamos a ver si conseguimos algún regalo más por aquí. ¡Woohoo! ¡Yepa! ¡Queremos otro regalo! ¡Woohoo! ¡Ay, parece que no hay más! Amiguitos, eso significa que hemos descubierto todos los secretos de la nueva tienda de skate para bebés. Si conoces alguno que no hemos descubierto aún, dímelo en comentarios. Tofu, ¿dónde vas? ¡Ay, tenía sueño! Está muy cansado. Pero yo aún tengo ganas de dar otra vuelta. ¡Aaah! ¡Ay! Mejor me retiro. ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha!